vamos vamos pero qué tal hasta con pulpo les voy a poner la imagen más de cerca ahí se van a acomodar seguimos con esta caravana rumbo a la acualandia mi gente y no jala así es gente no pueden faltar las fallas mecánicas en una ruta ahora pues se reventó esta llanta del buggy agarró ahí una piedra filo cita y de quién creen que es este álamo no tiene ni un chanate ni un pájaro miren está buena la sombra qué bárbaro ni una ni una de perdida no salud 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 aloncho anda brincando ya y mi compa vos también de la baica se lo trajeron gente y la bicicleta se lo llevan para tarahuita raza son tremendos vuelve dos o tres veces así como una buena ven fue una tarahuita así es dos veces por semana mi compa una bomba con esta plebada porque porque lo tratan bastante bien después de una muy buena soleada qué tallazo maestro el chapuzón el chapuzón de pepeche rodada, rodada, chapuzada la soleada tremenda y hambreada jajajaja nomás nomás fue todo esto 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 puro tarahuita vamos vamos quiero qué tal que no dejan la ruta hasta con pulpo bueno mi raza pues se llegó la hora la hora de la comida y nos venimos a esta palapita vamos a botanear el loco cabiz la luna vino y solo esto que raro y a mí me traen a mí me traen si no no vengo vámonos lo que se va a comer el propio 8 lo que esperamos que nos sirvan a todos no sea maleducado no aguanto ya aguanta el hambre raza darán servido ya estábamos viendo doble le sirvieron al propio adelantito pero vamos ahí traen una una campecha no una mirada amolos pero ya no miro la bahía tenemos como una hora esperando aquí pero no pasa nada aparte de todo un poquito de hambre nomás una costadita especial vamos nos pagará valor para el camino para el camino y vas a portar bien loco que bárbaro aguanta este picho por fin mi gente me llegó el molcajete me están matando de hambre aquí esta gente pero la verdad se mira bastante bien se mira bastante perrucón ay caramba así que provecho raza todo el mundo terminó de comer aquí menos yo vamos a darle vámonos raza la foto del recuerdo también aquí en las letras de costa azul con toda esta gente para seguir nuestro camino en esta ruta a la concentración buguera se pueden dar cuenta aquí ya bajó el nivel del agua ya está más abajo eh Ricky eh Ricky apúrale apúrale jajaja mi compadre y su familia y vámonos este cotorreo así está miren ahí les voy a poner la imagen más de cerca en la alajera alajera ahí se van a acomodar otra probada como la ven raza como la ven siempre se juntaron bastante carros una ruta con mucha afluencia con mucha afluencia a pesar de las adversidades adversidades ¿por qué? porque teníamos la ruta programada para otro lugar pero por problemas de seguridad se decidió cambiar de último momento entonces nos venimos para acá para la costa y la verdad ha sido todo un éxito porque la gente lo ha disfrutado bastante bien entonces ánimo raza seguimos con esta ruta concentración buguera seguimos con esta caravana rumbo a la aqualandia mi gente sopleo sopleo ojalá no jala 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 así es gente no pueden faltar las fallas mecánicas en una ruta ahora pues se reventó esta llanta del bugui agarró ahí una piedra filo y de quien creen que es de su bárbaro el mismo que quedó tirado en el rino allá en la ruta navajista mi gente aquí no tiene entretenido con esta llanta no traemos extra no traemos nada y protección civil la está auxiliando con gratis y cruceta vamos a quitar la llanta y pues ir a buscar una a ver donde encontramos una vocalizadora abierta que nos venden una llanta a ver como le hacemos por lo pronto la ruta se detuvo está toda la plebada mira gíralo gíralo oílo oílo escandaloso puro bochero la rosca teragüitos volks gíralas pues ni modo raza son cosas que pasan se ponchó la llanta y pues hay que buscarle bueno mi raza pues aquí vamos a esperar a que vayan a desponchar la llanta pues para seguir con otro camino y estos chavalones pues van a ir a alcanzar la caravana porque ya se está despegando mucho acuérdense que esta ruta termina en lo que es Aqualandia hay que usar la instalación espérate un bañito y vamos a tener ahí lo que es un DJ para seguir con la pachanga así que después de esta rutita la cosa sigue que pasó otro que no quiere prender pasó que no quiere el alrededor que calorán va a comprar hombre que chinga fuerte con fernán a fuerte el calorcito raza bueno vamos a uno que continúe estos carros mientras nosotros esperamos el rescate del buggy el cuñado la alberca luego luego refrescarlos eso tratamos a continuar nuestro camino al mocho verde vamos a continuar nuestro camino raza para guamuchil, mira otro que no prendió a pucharlo hijo de la chisteo, te digo no que avalamos uno puchanlo puchanlo to guamuchil no quiere prender no quiere prender, oye si va a negar con el aguamuchil ahi prendió, ahi prendió, se agiló, se agiló que onda vato, tienes calor un poquito va, anda sin playera, es un solazo y un calorón raza que no aguanta y ni modo hay kilos para la alberca, hay kilos para la alberca eh, 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 quien es, quienesyan atauKai gymnastics más con este frigo nuevo integrante poco Buate de la Roca nuevo Bochero tienes los requisitos ahh, si le faltó algo ahí, estas pendiendes todavía perfectos de Buate de la Roca eso is tot guayno y guayno vamos a play, vamos a play vamos a play yo te amo y luego como viene el oro viene con la lengua de afuera si hablara ya no volviera con este hombre me voltea a ver con una cara, está enojado contigo salud, salud, salud eso fue el calorón cambiando la llanta mi raza continuamos la ruta rumbo a Cualantia a gusto que estamos aquí bien relajados aquí la sombrita ya quedó mi raza, ya quedó vámonos, vámonos a la clausura del evento Ayana Cualantia está Loncho anda brincando ya se envió, se envió Loncho, se envió Loncho y eso que no nos ha llovido ya vienen llenos de lodo oloroso estaba ahí la raza de protección civil siempre apoyando para cualquier contrariedad estos chavalones aquí se la rifan mi raza hay que agradecerles mucho el apoyo por andar en las rutas con nosotros vámonos raza seguimos, seguimos en nuestro camino vamos en ruta vamos en ruta bueno mi raza pues ya nos encontramos dentro de la de las instalaciones de la de lo que es Cualantia es un lleno total los domingos se pone bastante bastante saturado porque costando mucha calor y la familia aquí de la región se vienen a pasar el día pero nosotros tenemos un área también que nos asignaron para meter los bochus y los bugis aquí está el estacionamiento y ahorita les voy a mostrar ya lo que estamos aquí y el cotorreo que vamos a armar porque esto apenas empieza empieza el cotorreo aquí en Acualandia vamos a la alberca a saber que andan haciendo la plebada por allá así que vámonos vámonos en esta área mi raza nos asignaron para que traen a una correteando una iguana agárrala, agárrala aquí estamos estacionados mi raza ya los más valientes se fueron a lo que es el área de albercas aquí anda la plebada también de los Terahuitos Volts que nos andan presumiendo su carpa de lo que fue la ruta Terahuitos Volts ahí era estos chavalos y mi compa vos también de la baica se lo trajeron gente y la bicicleta esto se lo llevan para Terahuitos raza estos plebados son tremendos el que va para Terahuitos no vuelve dos o tres veces así como Nabum ya ven juega una vez a Terahuitos así es dos veces por semana mi compa Nabum porque la tratan bastante bien vámonos ahí está con su calcamonía y aquí los huechitos también miren bien acomodados aprovechando el máximo lo que es este cotorreo aquí en Aqualandia bueno vámonos vámonos a ver cómo anda la raza por allá eso me van a conectar los botes se para el del nano este es puro personalizado al nano le dieron del montón a mí me dieron un personalizado después de una muy buena soleada qué tallazo maestro el chapuzón el chapuzón de pepe la delodada chapuzada la soleada tremenda y hambreada no más fue todo pero ya a gusto ahora sí bien relax ya corriendo airecito y luego con la alberca tenemos DJ también hambre una chulada y una rebanadita de pizza porque el hambre para la dieta para la dieta para no decir que no comimos nada algo like ¿cómo la ven? pues se puso bastante bien mi raza ya el cierre de esta ruta concentración buguera 2023 ya presentamos no pero ya comimos ya todo cuidaron los plebes ahora uy el picho donde anda el picho no lo encuentra ah picho se va a tirar de la resbaladilla bueno mi raza pues hasta aquí le dejamos lo que fue esta ruta de la concentración buguera ya me despido con estos chavalones van empezando proyectos se suman también a este cotorreo de andar de bocheros no saben la que les espera trae un proyecto bastante bueno con este bochito que lo van a dejar de lujo así que próximamente próximamente lo van a ver también en la ruta que organizamos ahí su compa la bestia team dando la vuelta por lo pronto hasta aquí finalizamos concentración buguera ánimo raza estamos pendientes nos vemos adiós adiós adiós